que resulta que Gustavo Adolfo Infante denuncia hoy a través de su canal de YouTube, pues que Rin Rin. ¿Quién es? Recibe una llamada. ¿Y quién es? Cristian Suárez. ¿Y quién es? ¿Y quién es? El ex de Laura Bozzo. No, Laura Bozzo sí, sí. Sí, Laura es una estrella. Pero bueno, Cristian Suárez, a quien estamos viendo en pantalla, le habla a Gustavo Adolfo y le dice que se tiene que disculpar. Te tienes que disculpar. Le dice, tú te tienes que disculpar, así le habla, pero con unos de estos tamañotes así, ya sabes, ¿no? Sí. Y entonces le dice, te tienes que disculpar, porque aparte, ya ves, yo te he visto allá pedir perdón y ahí lloriqueando en los foros. Ya ves que, pues últimamente ha habido polémicas de Gustavo, supongo que se refiere a la de Elizabeth Stein. Y a la de Gaby Hispanic. No, pero a Gaby nunca le ha ofrecido disculpas, porque le ganó en los juzgados. Doris Vega, muchas gracias por tu super chat, un dolarote y palomitas. ¡Qué rico! ¡Épale! Gracias mi Doris. Cómele, cómele Jesús, cómele. Dos rayas menos de identidad, dice Aileen Somar. Ok, y entonces le dice, pues que que se tiene que disculpar porque al parecer Gustavo en sus espacios, pues ha dicho que este hombre es un mantenido y que lo que ha querido es quitarle dinero a Laura, ¿no? A la señorita Laura. Ajá, porque la está demandando, ¿no? Y le pide una indemnización. Entonces es lo que al parecer Gustavo ha estado comentando en sus espacios y entonces este hombre le habla y le dice, discúlpate y empieza una discusión. La verdad es que ya lo hemos visto, que a mí, por ejemplo, eso me da mucha risa. Cuando me dicen a mí, o dicen en otro programa, ¿no? En un chisme no like, ¿no? Que llegan a decir, ¡Uy! Alejandro defiende a Gustavo. Y entonces yo digo, a ver señores, el señor tiene 30 años de periodista y yo lo he visto defenderse solo siempre, ¿no? Claro. O sea, nunca ha necesitado que yo o alguien más lo defienda. Entonces resulta que Gustavo se defiende. En la misma llamada le contesta y le dice, yo no te voy a ofrecer disculpas. Yo no te voy a pedir perdón. Estás en lo equivocado. Bla, 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 bla. Y le empieza a refutar y decir, es mi punto de vista, es mi libertad de expresión y es mi opinión y mi percepción del tema, ¿no? Claro. Y Cristian insiste en que le ofrezca disculpas. Yo no sé, yo digo, Cristian, ¿es en serio Cristian? O sea, si dices conocer a Gustavo Adolfo, tendrías que ver su personalidad y saber que no le va, no lo vas a hacer chiquito nomás por hablarle por teléfono, ¿no? Yo creo que lo que quería era, disculpa, nada, lo que quería era que habláramos de él, ¿no? Pues tal vez, porque él dijo, yo creo, pues me va a grabar. Y va a salir. Y lo va a sacar. Claro. Y dicho y hecho. Sucedió. Y es nota. Y lo que quiere es publicidad. Ahora, pues de que siempre vivió al lado de Laura de Laura y que Laura era quien le daba trabajo, eso definitivo, ¿no? Sí. Que yo no sé qué tanto trabajaba, eso ya lo sabrán ellos en su intimidad. Pero aquí lo he dicho, o sea, Laura lo impuso muchas veces. O sea, Laura Bosso por sí sola es una estrellota, ¿no? Nos guste o no. A mí no me gusta lo que hace en televisión, pero es una estrella, lo tenemos que reconocer. Y entonces parte de su brillo se lo pasaba a su pareja sentimental. Él argumenta que no lo indemnizaron y por eso la está demandando, pero a mí me parece absurdo hablarle a un periodista para que cambie su punto de vista. ¿Cómo por? ¿No? Muy mal. Cristian Suárez, tú muy mal, la verdad. Logró su cometido que era que habláramos de él y bueno. Pero nos seguimos preguntando ¿Quién es Cristian Suárez?